El Gobierno regional ha mostrado hoy su apoyo a los artesanos de Castilla-La Mancha de cara a la protección de las IGP no alimentarias que incluyen sectores como la cuchillería de Albacete, la cerámica de Talavera, el bronce de la Sierra del Segura o las labores de la gartera de Toledo. Una defensa que el propio presidente Page llevará a cabo en Bruselas, la sede de las instituciones europeas, a través de un protocolo de protección de estas marcas. Pero habrá otras medidas como ayudas económicas dentro de la ley de promoción económica. Que a los productores, a ustedes en definitiva, de elementos protegidos bajo estas denominaciones tendrán acceso a ayudas singulares, ayudas especiales, si quieren ustedes con discriminación positiva. Además se pondrá en marcha un centro regional de artesanía que aglutine a todos los artesanos de la región y que sirva como plataforma para unar los intereses de estos profesionales. Desde la Asociación de Cuchilleros y Afines de Albacete, organizadora de las jornadas sobre la protección geográfica de productos no alimentarios, valoran positivamente los anuncios realizados por el presidente regional. Van a ir a Bruselas a defenderlo y conseguimos cuanto antes estas marcas, sobre todo es lo que les transmito yo, que cuanto antes lo consigamos muchísimo mejor. Una protección extra y un reconocimiento por parte de la Unión Europea para blindar nuestros productos contra la agresión de otros productos que llegan, que intentan imitarlos. Porque la indicación geográfica te da una protección a nivel europeo, que te da un valor añadido y además en los tratados internacionales que hay se protege. La artesanía castellano manchega, uno de los valores añadidos de la región que busca protegerse ante las agresiones que sufre, principalmente, del mercado asiático en forma de competencia desleal y para lo que están luchando todos juntos.